Mordiditos Le iba a contar la última historia de terror Sentado desde donde siempre Pero cuando me di cuenta Las últimas páginas del libro Estaban arrancadas Junto a ella Había un mapa Que me trajo Hasta este lugar Junto al mapa Estaba el efectivo Para coger el taxi hasta aquí Vamos a hacer lo posible Para encontrar esas páginas Junio 2016 Este hombre asegura Que solo es amigo De esa mujer Veo algo a ella Estuvieron juntos El día del padre Le agarró la cintura Juntos en TVN ¿Qué hacían ahí? Él no es soltero La otra Es solo Una amiga No hay más Ella sabe Que solo son amigos Ellos entrenan juntos Todavía faltan más hojas Salieron juntos De un edificio Cerca de Atlapa Felices Varias veces Eso lo grabé yo Agosto 2017 Embarazo Ella no rinde en su trabajo Vómito Ella está embarazada En el 2018 En este lugar Su propia madre Revela el secreto ¿Qué te pasa loca? Canálame a mi pelo Estupida Arrastra para el infierno Yo no me quiero ir para el infierno Dame Dame Estupe El baby shower De Giovanni Bueno Llegó el momento Vamos a llamar a la mamá de Giovanni Que definitivamente, pues como madre Vive momentos muy difíciles Una nieta es una bendición emotiva de alegría Pero leyendo tanto veneno Tantas acusaciones Estas especulaciones cerradas ¿Cómo ha sido este proceso para usted como familia? Como madre de Giovanni No me agradó su primera pareja Ella es una adolescente, tenía 17 años Y uno nunca puede trompezar dos veces Con una misma piedra Cuando yo conocí a Marlon Porque sí, a Marlon Que es el papá de la bebé Porque él iba a mi casa Y yo nunca, tampoco me agradó No tiene que encender Porque aquí nadie, tenemos nada que encender Aquí no hay nada de encendido Una niña, él sabe, él la buscó ¿Por qué él la buscó? Porque él iba a mi puerta Iba a mi casa ¿Se refiere a Marlon? Marlon, sí, por favor Mejor conocido como Polo Sí, ese es el papá de la bebé Porque ese no es William Levy Quiero decirlo solamente Sobre el tema que se dio en la mañana Yo no he dicho no Ni tampoco sí Primero que nada Si le dije a Giovanni de un principio Que si el bebé que tiene es mío Después de una prueba de M Yo lo reconozco Porque en mi casa se dan valores Cada acto tiene sus consecuencias Yo soy responsable de lo que yo hago ¿Quieren saber un poco más? Bueno, lo verán en su hotel Wishi Mi familia estaba clara Y yo puse el principio del día uno De que si mi novia A ese tiempo Me iba a estar conmigo Era comentar lo que estaba pasando Y yo le conté Y le se lo dejé bien claro a ella Y a toda su familia Nos ponemos como que Giovanni Y hemos salido corriendo Yo dije que tratando Las contracciones con el teléfono ¿Qué sé yo de eso? Todo lo que leí en Google Y la cosa Nos pasamos la entrada en el hospital Dimos la vuelta Pero bueno La bebé es saludable Todo muy bien Gracias a Dios Nada de percancos Todo bien Bueno Esperando yo a Maya Ahora que me la traiga Eso En el momento no supera esas cosas Porque de todas maneras Uno tiene un corazoncito ¿Por qué me tengo que pelear con Giovanni Si ella no me ha hecho nada a mí? ¿Por qué me tengo que pelear con Giovanni Si ella tampoco me ha hecho nada a mí? Entonces yo trato de ayudarla a las dos Ellas sabrán en qué momento Su corazoncito se subsana o no Pero uno no puede seguir El resto de su vida Maldiciendo a los demás Polo Polo te queman Me consta Estoy testigo Nunca había sentido tanto terror Así termina esta historia Mordiditos Tengan mucho cuidado Con lo que hacen Que yo o el Xoliqui Los estamos vigilando ¿Cómo están estos dos tórtolos? ¿Novios o amigos? Yo me despido Deseándole buenas noches ¡Ah Dios lesitation! José Luis Esteban ¿Puyan importantes noches ya? ¡Ah! ¡Ah, yo quiero una bolsilla!